La historia para hoy lleva por título Regalos de cumpleaños para Jesús ¿Oramos? Querido Jesús, gracias por tu amor Y por escuchar nuestra oración Papito Dios, gracias porque Podemos aprender mucho más de ti En Jesús, amén Sean todos muy bienvenidos Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón Florecerá nuestro Dios El versículo para memorizar dice Dios ama al que da con alegría Segunda de Corintios 9, 7 Dios amaldador, alegre cuando da de corazón Dice en Segunda de Corintios 9, 7 Dios amaldador, alegre cuando da de corazón El mensaje dice Adoramos a Jesús cuando le traemos nuestras ofrendas ¿Alguna vez le has dado a alguien un regalo de cumpleaños perfecto? ¿Cómo te sentiste al ver que esa persona habría muy emocionada tu regalo? La noche que el bebé Jesús nació Los ángeles vinieron y cantaron a los pastores Los pastores fueron los únicos que escucharon a los ángeles Pero no fueron los únicos que los vieron Lejos, muy lejos, en otro país Un grupo de hombres observaba los cielos Ellos habían estudiado el cielo nocturno por años Y sabían dónde se suponía que debían estar cada una de las estrellas Sin embargo, en aquella noche había algo diferente Allí, exactamente en ese lugar Había algo que parecía como una estrella nueva Una brillante estrella Una que nunca habían visto en ese lugar Aquellos hombres no lo sabían Pero estaban viendo al coro de ángeles Que había cantado a los pastores Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Después de su canto, los ángeles desaparecieron en la distancia Hasta que vieron como una estrella brillante Que resplandecía en el oscuro cielo Nadie notaría una estrella más entre las miles Que titilaban en la oscuridad Nadie excepto los sabios que estudiaban los cielos ¿Qué significa eso? Esos hombres estudiaron la Biblia Hasta que encontraron las palabras especiales Una estrella saldrá de Jacob Un rey surgirá en Israel ¡Eso era! Esa era la estrella de un nuevo rey Ahora mismo irían y lo adorarían Pero no irían sin llevar regalos Llevaron los más preciosos dones que pudieron encontrar Oro, el metal más precioso Incienso, el más deleitoso aroma de aquellos lejanos países Y Mirra, un perfume carísimo Eran tesoros para ofrecer a un rey Serían los regalos perfectos Cuando llegó de nuevo la noche Revisaron los cielos una vez más Sí, la extraña nueva estrella todavía estaba allí Estaban listos para salir Seguirían la estrella Ella los guiaría hasta el recién nacido rey Cuando la luz del día empezó a asomarse en el cielo por el este La estrella de ángeles desapareció de su vista Entonces los sabios se detuvieron para dormir Pero tan pronto como las sombras descansaban sobre la tierra Y ellos podían ver la estrella Estaban listos para seguir nuevamente su luz Noche tras noche Viajaron de esta manera Pues fue un largo viaje Pero cada noche se veía la estrella formada por ángeles Para guiarlos hasta que finalmente los condujo hasta el bebé Jesús Los sabios se sintieron felices por encontrar al bebé Jesús Y a María Cayeron de rodillas y adoraron al bebé Grandes chicos también alabemos al Señor Grandes chicos también alabemos al Señor Grandes chicos también alabemos al Señor Alabemos los niños al Señor Luego sacaron sus tesoros y le dieron oro, incienso y mirra a Jesús María y José estaban asombrados y contentos Estos fueron los primeros regalos para el bebé Jesús Y fueron regalos perfectos de amor y adoración Vamos todos a Belén Ha nacido el niño rey Vamos todos a Belén A ver al niño rey Los pastores del lugar Saben que eso es verdad Los pastores del lugar Muchas gracias por estar atentos a esta bella historia Oramos Querido Jesús, gracias por tu amor Y por escuchar nuestra oración Papito Dios, ayúdanos para que cada día podamos darte los mejores regalos Amén Dios les bendiga Damos nuestra ofrenda Ayudamos para que otros niños conozcan a Jesús Contento estoy que has venido hoy Te invito a volver A esta escuela sabática Te invito a volver Para que otros niños conozcó a ser A Boезде A 초만 A холод A la noche A la noche A la noche A la noche Gracias.